que tal amigos colegas como estan buenas tardes espero se encuentren bien un saludo de su amigo y servidor ingeniero Cesar Ortega de centro de diagnóstico automotriz grupo sedata pues los invito a a darle like señores compartan, suscribanse al canal la verdad que voy a estar subiendo puros videos de diagnóstico realmente nuestra especialidad ya en si es este puro diagnóstico ya realmente muy pocos trabajos hacemos lo que es clutch, frenos y ajustes de motor, pero para clientes frecuentes pues si les realizamos ese tipo de trabajos en si como tal pues nosotros nos dedicamos mas a lo que es reparación de computadoras, programaciones, sistemas inmovilizadores fallas y en esta ocasión pues les presento un Chevrolet es un Chevrolet Daveo es un Chevrolet Daveo modelo 2012 señores quiero que vean yo aquí tengo la llave la llave del vehículo la llave del vehículo no está puesta sale no está puesta de hecho aquí la vamos a traer para evitar que digan que es truco ahí está la llave de de la veo sale observen yo voy a conectar ahorita aquí la batería ahí se oye que se activa un relevador y aquí sigo teniendo yo las llaves del vehículo pero observen al conectar yo la batería se prende todo el tablero se ilumina todo el tablero sale aquí tengo las llaves ahí como pueden ver ahí está el switch de inición a ver si lo puedo enfocar más este si lo puedo voltear ahí está el switch de inición señores sale y aquí está el tablero prendido obviamente pues yo lo estoy ahorita moviendo porque estamos rastreando todo el problema de este vehículo voy a desconectar la batería para poderles dar una breve explicación se habló con el cliente vía telefónico obviamente el vehículo nos lo trajeron pues arrastrando esta es parte de la de la cajuela como pueden observar este es el arnés que viene al interruptor de la cajuela para el interruptor electrónico el actuador para abrir la cajuela pues de manera este ya no manual sino eléctrica sale como pueden observar señores observen el cableado como está y si aquí nos seguimos en la parte de aquí abajo está totalmente pelado chamuscado todo el cableado de la lámpara pueden ver aquí está todo el cable ya pelado todo el cable chamuscado ahí se ve sale todo esto pues obviamente aquí de la cajuela corre por todo este costado baja aquí hacia donde está la bomba de combustible sale y aquí viene parte del cableado señores déjenme identificarlo aquí está aquí está miren aquí viene todo quemado aquí viene quemado el cable sale ahí se sigue ahí se sigue por ahí está otra parte donde está chamuscado se sigue se sigue el cableado y aquí trae otro trancazote señores miren otro cortazo que trae obviamente se están pegados demasiados cables están pegados sube todo esto llega a esta caja esta es una caja de conexiones esta caja viene pegada aquí a la parte del lateral de la puerta aquí está en la bisagra de la puerta y aquí viene pegada bien atornillada con un tornillo tiene una posición para entrar y salir la caja ya la sacamos pero ahí se puede apreciar todavía como este cable verde que está aquí espero lo puedan ver compañeros pero aquí está este cable que está aquí pues está todo inflado totalmente quemado viene a salir aquí observen aquí ya se trenzó y ya se unió con demasiados cables aquí viene ahí se ve quemado sube hasta la parte de allá arriba toda esta parte de aquí hace falta desenfundar pero llegamos aquí a la caja este es el módulo del bcm o el módulo de carrocería sale este módulo de carrocería pues también surgió y vino a dar el corto hasta acá señores miren aquí ya se ve que habían trabajado he hechole algo no sé pero hay otros cables que están allá adentro también están quemados por aquí había otros dos la verdad no los alcanzo a ver no los alcanzo a ver hay varios cables quemados por parte del módulo obviamente pues sabemos que esto es una computadora y pues esta computadora pues este la vamos a tener que quitar desmontar abrirla y ver que no haya sufrido un daño de lo contrario pues va a tener que cambiarla el cliente y pues obviamente me comentaron no estoy totalmente seguro en esta parte pero me comentaron que al parecer creo que habían cambiado la pastilla de ignición si se ve limpia se ve nueva la pastilla desconozco si realmente sea la nueva o no pero pues ellos pensaron que era la pastilla y pues no problema como pueden ver pues también trae aquí un gran flamazo y todo ese cableado pues corre por allá atrás viene a correr aquí atrás del tablero esta parte de aquí atrás corre todo el cableado de ahí vuelve a regresar y va a dar hacia la parte de allá de enfrente del compartimiento del motor viene a salir por aquí por este arnés y pues obviamente viene a dar a toda la la caja inteligente del de la caja de fusibles entonces la verdad que es un una gran talacha el dueño me dice que se lo prestó por allá a su sobrino y no saben si pasaron igual corriente pero se originó el problema desde la cajuela entonces no se saben si pasaron corriente y pasaron corriente a lo mejor pasaron al revés alguna sobrecarga algo obviamente originó esto el dueño pues no sabe comenta el dueño que se lo prestó a su a su sobrino pero pues se originó bien el problema desde aquí señores desde la cajuela sale entonces pues vamos a ir siguiendo todo el cableado obviamente pues aquí es ir revisando cableado ir quitando los cortos que se hayan generado y pues obviamente no nada más quitar los cortos sino también tenemos que revisar esa caja de conexión tenemos que revisar el módulo de carrocería la caja de fusibles de la parte de aquí debajo del tablero tenemos que revisar la otra este caja de fusibles no sé la verdad no he revisado todavía aquí al tablero aparentemente se ven bien pero pues no hay como que tenemos forzosamente tenemos que quitar ahí viene el cableado como pueden ver ahí atraviesa el cableado ahí atraviesa el cableado entonces pues vamos a tener que desmontar todo el parte del tablero para seguir donde está todo el cableado esto pues obviamente vamos a tener que hacer saber al al cliente debido a que tenemos que desmontar todo esto porque pues todo el cableado corre por allá atrás y así como viene el cableado pues obviamente por ahí se está pegando se está generando el corto obviamente si le pongo la llave y le quiero dar marcha no da marcha no arranca no hace absolutamente nada el vehículo sin embargo pues obviamente pues conectar la pura batería me deja prendido me deja prendido todo el tablero el panel de instrumentos y pues es uno de los pues diagnóstico diagnóstico la verdad va a estar bueno este diagnóstico porque aparte de encontrar los los cortos pues vamos a ir revisando esos módulos vamos a ir haciendo estos videos revisando esos módulos si tienen daño no tienen daño si tienen reparación o de plano ya van a requerir algún reemplazo sale entonces pues les invito a suscribirse señores les invito a suscribirse y que sigan los siguientes videos en base a este vehículo obviamente si el cliente nos autoriza la la reparación cabe mencionar que pues una cosa sería reparar todo el corto y todo el cableado que tiene y pues ya lo que es si hay que cambiar algún módulo y hay que programar y demás bueno eso ya sería pues otra cuestión aquí lo interesante y lo importante de todo el diagnóstico pues es corregir primero todo el problema todos los cortos dejar el vehículo de manera pues normal de manera original obviamente pues quien ya nos conoce saben que trabajamos con diagramas originales para los vehículos y pues podemos hacer un diagnóstico más rápido y preciso en seguir cada una de las líneas a que corresponde cada línea que es lo que está pasando y sucediendo y pues bueno vamos a dar informes al dueño del vehículo y pues bueno ya el determinará si nos autorizan toda esta reparación en cuanto a lo que es corto y todo el desmantelamiento desde el tablero parte de aquí parte de lo que es la pared de fuego de allá enfrente todo el cableado tenemos que desnudarlo para ver donde existan cortos pues ir eliminando cortos ir cableando primero es corregir todo ese problema y posteriormente pues vamos a ir probando pues módulos y demás hasta llegar hasta que el vehículo arranque obviamente pues esto es si el cliente no nos autoriza la reparación sale si es así señores bueno pues estaremos subiendo más videos conforme vayamos desnudando todo el cableado y pues vamos ahí compartiéndoles una serie de de este pues de información en base a este vehículo sale señores espero les guste el video cuídense buena tarde no se olviden darle like manita arriba activen la campanita para que le lleguen más suscripciones al momento que notificaciones al momento que estemos subiendo más videos y pues compartan señores compartan por favor si alguien desea algún diagrama alguna información de algún vehículo estoy a la orden número de un servidor es 55 47 81 34 51 es mi número personal pueden marcar hacer alguna llamadita o mandarme algún whatsapp y con todo gusto pues los puedo apoyar los puedo asesorar pues ahí estamos señores pues me despido de ustedes su amigo César Ortega del centro de diagnóstico automotriz señores y pues no se olviden compartir darle like y active la campanita para más notificaciones si continuamos con el diagnóstico de este vehículo aveo 2012 cuídense y buena tarde